No se olviden de rezar el rosario, una oración, algo diario para darle gracias a Dios por la vida. Y esto es que no están solos y nosotros tampoco es en nombre propio, sino es por una labor de la iglesia representada por el canal de María Visión. Entonces, pues la idea es de ellos y pues también agradecerle a toda la gente que participa no solamente con las cositas materiales, sino la oración, ¿verdad? Sí. Gracias. Felicidades. Felicidades. ¿Y usted qué tiene? Tengo una niña. ¿Verdad? 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 Sí. Miñita. No, chiquito. Todo es tan chiquito. Chiquito. Una cosita de chiquita.